Hola a todos tíos, bienvenidos de nuevo a Crazy Taxi Hoy me lo voy a jugar, he activado la música, si salta el copyright, pues bueno, no pasa nada Si queréis que sigamos subiendo Crazy Taxi, apoyadlo con un super mega like, suscribíos y sobre todo seguidme en mis redes sociales Ahora mismo, seguramente, si veis el día en el que está subido este vídeo, estaré en directini en Streamcraft Lo tenéis abajo en la descripción, si no os lo queréis perder, pasar por allí porque podéis ganar muchos premios Dicho esto, vamos a jugar, vamos a jugar original, pero hoy vamos a cambiar el personaje, ¿vale? Porque el otro día jugábamos con Axel, hoy vamos a jugar con B.D. Joe No sé por qué, pero parece que haya ido a la playa durante tres semanas y estoy rojo y moreno Que la cámara se ha querido despertar hoy con ganas de grabarme moreno, así que vamos allá He activado la música, voy a intentar hablar bastante para que no me salte el copy, pero bueno Me dijisteis que había hasta... Vale, me dijisteis que había hasta... Joder, ya lo doy la mañana, Nitro, pero no sé cómo se hace De hecho, nunca creo que lo he sabido O sea, yo jugué este juego en su día sin tener ni puta idea de cómo iba el Nitro Así que bueno, pues si alguien sabe cómo va el Nitro Dios, 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 la hemos liado ya Pues que me lo ponga en los comentarios, ¿vale? La música está activada, no está muy fuerte Rezaremos al Dios Todopoderoso de Youtube Para que nos salte el copyright y no me cierren el canal Vale, eh, voy bastante mal, ¿eh? Tengo 20 segundos Uy, 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 uy Eh, no vamos a llegar, señorita Señorita ¿O sí? ¿Llegaremos? Sí que llegamos, sí, 13 segundos Listo, aquí estamos Vale, normal, ni muy bien ni muy mal El otro día creo que eran No me acuerdo realmente como se hace el nitro Porque nunca lo he hecho El otro día creo que hicimos 2500 como tope Y vamos a probar hoy A ver si lo podemos Mejorar, también me dijisteis que yo dije Que había marcas como Levi's Y Pizza Hut y todo eso Y es que es verdad, pero hubo un chico que creo que fue que me comentó Que cuando se cancelaron las licencias Pues no lo pusieron más Pero que en un principio sí que existían las marcas comerciales Por lo tanto, yo no estaba mal encaminado Hemos llegado al Pizza, por lo que vendría siendo Pizza Hut Vale, baja por favor, marcha atrás Corre, corre, está embarazada esta mujer Pero que clase de loco hace esto El nitro ni idea de como se hace Pero bueno Tenemos 644 dineros Dineros Y a ver donde tenemos que ir Vale, al camping Estamos a 400 metros, 300 Hostia, hostia padre, compadre Uf, esta curva siempre se me da mal Vale, vale, le cuesta Eh, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que me he equivocado? No me lo puedo creer ¿Por qué me haces esto? ¿Pero llegaremos? Sí que llegamos, sí Pero llegamos De hecho está aquí Vale, voy a frenar Frenamos Uf, que tenemos casi mil euros Bueno, mil dólares Mil dólares Que no está nada mal Vamos a buscar Súbete El color de Las movidas estas De las personas Significa el rojo más lejos Y el verde más cerca Es básicamente lo que yo Deducí del otro día Y me lo Me lo Confirmasteis en comentarios Vale Ya os digo que si os mola este juego Apoyadlo con un super mega like Y seguiremos trayendo Porque todavía faltan dos personajes Y creo que un par o dos De modos de juego diferentes Así que bueno Pues nada La ciudad tarda en renderizar Lo que no está escrito Perfecto Vaya curvita ¡Ojo! Perfecto Vale, hemos llegado Lo tengo que llevar Sí, la tenemos que llevar A la torre del milenio Con esto haremos mil doscientos ¿Eh? Espera, por favor Vale Embragamos marcha atrás Súbete, Kings Park Tenemos Treinta y siete segundos Vale, vale, vale No problem No problems Venga, vamos allá La fuente no sé si la podía pisar Pero por si acaso Sí, sí que se puede Aquí se puede pisar todo Yo no sé Porque dudo en si se puede pisar o no Salto ¿Llegamos hoy? Hoy sí que hemos llegado Oye, perfecto Oye Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Qué ha pasado ahí? No chilléis No pasa nada Perfecto, sube Digo, baja Speedy ¿Cuánto tengo? Mil setecientos Y tenemos dos minutos todavía No veo ningún cliente Mal ¿Dónde está la gente? ¿Para subir? Estamos perdiendo dinero Estamos perdiendo dinero Sube Otra embarazada ¿La misma de antes? Uf, a la estación ¿Cuánto me vas a dar? Trescientos cuarenta y tres ¡Vamos! Trescientos cuarenta y tres Me pica la nariz Eh, trescientos cuarenta y tres Con eso No vamos a superar El récord Más que nada Porque también creo Que voy a hacer un fail ¿No? Me tengo que concentrar Apartados de en medio ¿A cuánto estamos? A cuatrocientos metros Y sí que llegamos, sí Si no la cago ahora Que, de hecho Podría ser que la acabe de cagar O Ah, me marca por... No, 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 no Lo hemos hecho bien Vamos, vamos Que está aquí arriba Trece segundos Doce segundos No me jodas No me jodas No me lo encredo No me lo encredo No voy a llegar Tenía que haber ido por el otro lado Que era más corto Vamos Llego, 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 llego He llegado, he llegado ¡No! ¿Qué me estás comentando, tío? Me he ido para abajo No he frenado a tiempo Mierda, tío Ya no conseguimos el récord Pero qué liada Pero qué liada Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Madre mía, madre mía Eh, bueno No pasa nada Este sí que lo conseguimos De hecho Esto es por aquí arriba Porque por allí No hay salida, chaval Así que si me puedes Madre mía Indicar un poco mejor Izquierda o derecha Izquierda Por la próxima vez, pues Mejor, vale Eh... ¿Dónde hay que ir? Ah, vale La tienda de los coches usados Que sería aquí Vale Hemos parado Suerte del palo ese Vale, vale, vale Vamos, tenemos 13 segundos Ya no lo logramos 2.173 dólares Pero bueno Ni tan mal Oye, tenemos otra oportunidad Para superar este récord El récord creo que fuera Que fueron 2.300 2.600 Ahora no lo recuerdo Pero bueno Resultados Clase C Siempre clase C Esto hay que... Madre mía Guardar en pol De verdad que yo Me estoy esforzando En ser un taxista bueno Pero no hay manera De subir de la puta C 5 minutos Levántate que tenemos Que currelear Vamos, dale prisa Que hay que ir a currelear Señora Simpson Súbete A la tienda de Clothings A la tienda de Clothings Stores A la tienda de Clothings Stores Dale Esta nos da 300 pavos Voy a intentar hacerlo Perfecto No lo siguiente Voy a intentar no equivocarme tampoco Vale, de momento Perfecto La verdad que el control Controlar esto con el mando Pues no es lo mejor del mundo Sabéis Y Primer viaje Hecho Perfecto Creo que ahí hay una persona Sí A la derecha tenemos una persona humana Que se puede subir De hecho se va a subir Venga Hostia Es un kilómetro 20 Esta nos tiene que dar dinero Dinero bueno, eh 459 Ni tan mal Venga, venga, venga Que ahora sí que Ahora superamos el récord, eh Yo creo que lo superamos Y si no nos superamos Pues ya lo pondré en Photoshop 3000 dólares Ahí nadie lo sabrá Vale Vamos bien De momento no he tenido ningún accidente Lo acabo de tener Es que ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablaré? Vale, vale Bien Nada Oye Apartaos que tenemos prisa Por el puente De hecho hubo gente que me dijo Que bajo el agua también había peña O sea, que se podía Coger a clientes Vale, vale, vale Apartaos Vamos bien, eh De momento 500 pavillos Pasamos cerca Para que nos den más dinero Y ya estaría Y nos baja Se baja y se sube a otra Ojo que podemos perder el récord, eh Tenemos mil pavos Y solamente llevamos dos minutos Un minuto y pico, eh Venga, vámonos Vámonos Ahora sí que lo logramos Yo confío De hecho ahí no habéis visto ningún cliente Pero si vosotros lo decís Yo me lo creo Vamos Confío en que ahora Toco el pito para celebrarlo Ahora subiremos de la C Subiremos de la C Porque es que Mira, mira, mira Mira qué conducción Toma piñazo de la vida Nada, nada No ha pasado nada Usted No ha visto nada Vale Estamos consiguiendo dinero Bueno, bueno, bueno Para, 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 para Bien ¿Cuánto nos da? Ojo Casi dos mil pavos En mil seiscientos Ahora lo logramos No voy a cogerte a ti Porque tú estás al lado Vamos a coger ¿Por qué tarda tanto en salir? Es que, de verdad Súbete, anda Que tienes un coche Easpilaje Easpilaje Estación Madre de Dios La que le he dado al coche Aparcado Vale Bien Cincuenta céntimos Un pavo Vamos, vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo Vamos subiendo De momento No hemos hecho ningún fail, eh Yo creo que ahora Superamos la C Por lo menos La mujer que va adentro Se lo está pasando Puta madre Y esto Esto tendría que estar por aquí, eh Ahí está la Noria Que por cierto Que os recuerdo Voy a estar jugando Vale En Streamcraft Al Planet Coaster Que para quien no lo sepa No, 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 no La acabo de liar Estaba ahí arriba, tío Bueno, bueno Llegamos, llegamos Que para quien no lo sepa Es un juego de hacer parques Atracciones Así que si No os queréis perder Como ha matado a la gente Puedo pasaros por Streamcraft Vale De nada, loca Dos mil ciento treinta Podemos superar Tenemos tiempo, eh Tenemos tiempo de sobras Para superar los dos mil seiscientos Yo creo que si llegamos A tres mil Podemos Eh Me ha pasado un tren por detrás Podemos incluso conseguir Más de rango C, eh Hay que concentrarse ¿Dónde hay que llevar a este? Al Kentucky Fried Chicken Cuidado Había un coche ahí Dando Es que la puta flecha Tarda un siglo En marcarme el camino Eh Había un coche A dos ruedas, eh No digo nada Madre mía Apartaos, por favor Vale A la derecha Y lo tenemos Cuatrocientos pavos Move it, move it Move it Me pica la cabeza Me rasco Vale Perfecto Dos mil seiscientos Yo creo que ya lo hemos superado, eh Y tenemos todavía un minuto Vamos Vamos, vamos Necesito un cliente Verde Aquí, perfecto Hola, guapetona Epa Me he pasado Me he pasado La estoy liando, eh Me la he cargado, eh Le he cortado el pelo Vale Si hacemos esto Llegamos a dos mil pavos Y yo creo que si llegamos a dos mil pavos Superamos la marca C Esto sería un objetivo Para el video de hoy Y Una cosa Para lo que tendríais que dejar like Además de Por este juegazo Que todo el mundo Lo ha juegao Tenemos que saltar Efectivamente Vamos a saltar Y saltamos Bien ¿Dónde hay que ir? A la estación de policía Cuidado ¿Y dónde estaría la estación de policía? ¿Y dónde estaría? Porque esto no me lo conozco ¿Y dónde estaría la puta estación de policía? ¿Y dónde estaría que la voy a liar ahora? ¿A cuánto está? ¿A 100 metros? ¿Aquí a la izquierda? No, no la voy a liar, no Ahí está Ahí está Lo tenemos, eh 3.000 euros 3.000 dólares, eh 3.000 dólares, eh 3.100 3.100 Yo creo que esto huele ya a récord, eh Venga, tú Negra Vámonos Vámonos Negra con el símbolo rojo 100 pavos 3.200 3.300 euros Uf Uh, 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 uh Uh, uh, uh Míralo, aquí está, aquí está Ultra récord No, otra vez lo mismo de antes Mierda, 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 mierda Y la he vuelto a liar de la misma manera que antes Ahora sí que tenemos que frenar, eh Vale, vale Ahora no le lío ¿Cómo que time up? ¡Si he llegado! ¡Vamos! ¡Clase B! ¡Lo hemos logrado! Lo hemos logrado Lo hemos logrado Vamos a guardar Para el próximo vídeo Si este vídeo Lo petáis a likes En el próximo Hago una carrera de 10 minutos E intento conseguir La calificación De la letra A ¡Lo dicho! Pegadle un buen like al vídeo Suscribíos Si no lo estáis Seguidme en mis redes sociales Y pasaos por StreamCraft Que estaremos ¡Un beso! Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!